y es un día maravilloso ganadores triunfadores en este vídeo aprenderemos un tutorial cómo agregar nuevas cripto monedas que no encontramos o nuevos tokens que no conseguimos aquí el caso mío no encuentro el bfg tokens nuevo que salió ya que el mismo no se encuentra en coin market cap cuando se encuentra ya truce wallet lo lista acá en la sección de sus billeteras pero como no está en coin market cap no está nosotros debemos buscar acá hacer clic allí y y aquí anotar bfg vuelto que en que estén buscando de hecho estos no son los originales son limitaciones y de hecho hay que tener mucho cuidado entonces lo original es real no está entonces vamos a aprender hoy este tutorial estas imitaciones lo vamos a eliminar con el botoncito usted lo elimina no quiere ya ese toque o lo puede agregar al activar el botoncito nada más eso es todo ahora vamos a eliminar estos para nuestro tutorial ahora sí vamos a ver el token de bfg si sigue aquí ya no está como ven ya no se encuentra el token bfg falso vamos a agregar ahora el real ahora también pueden desactivar de esta manera ustedes el token que no les gustan los recorren hacia ella y ahí aparece el botoncito de desactivar lo desactivan también de esa manera lo pueden ir eliminando y ahí de la anterior agregando ahora como agregamos el toque vamos a esta parte botoncitos allí hacemos clic ya notamos aquí buscamos el toque de nuestro interés en este caso vamos a buscar el toque de winters nuestro toque de winters nada más y como ven no hay el toque bien es nada más entonces tenemos que agregar de manera personalizada quiere decir que vamos a agregar un nuevo toque en hacemos clic a esta parte y ahí podemos agregar el nuestro nuevo toque y buscamos primero en que blogs está en en qué ecosistema en qué cadena y ahí elegimos la cadena del toque en el cual podemos elegir esta billetera es muy completa como ven tienen de varias cadenas de varios blogs y ustedes pueden agregar la que prefieran nosotros vamos a tomar smart chain como ven tenemos que tener la dirección del contrato el nombre el símbolo y los decimales como lo vamos a conseguir normalmente si es nuevo los administradores de ese toque en los creadores tendrían que darte esa dirección de ese toque en el caso de nuestro toque bien del canal de youtube winters nada más yo tendría que pasarles pero como es el del bfg vamos a ir a buscarlos en su página vamos nosotros a nuestro juego el bfg y allí están los datos del token que tenemos que registrarlo entonces vamos a subir binans scam bsc scam allí y aquí está su su dirección de contrato y sus nombres sus decimales cuánto están pero nosotros vamos a hacer la manera más fácil de registrarlo vamos a ver aquí el icono de ahí hacemos clic y ahí nos sale está en dirección del contrato y este símbolo de qrl los cuales tenemos que capturarle con la con el lente de nuestra billetera truce wallet cambiamos la cadena a smart chain y activamos la cámara y activamos la cámara autorizamos y damos la lectura y aparece como ven tanto el nombre del contrato en la red del que se pertenece y el nombre y los decimales todos ustedes si no se pueden copiar también del vídeo y le damos hecho y ahí aparece nuestro bfg con la cantidad de bfg que adquirimos en la en el biswap en las transacciones y si vamos a la parte de atrás ya que tiene que estar en nuestra lista de bfg token aquí como ven acá abajo en la parte última ya se encuentra nuestro bfg token para que este token tenga valor así como estos otros que tienen un porcentaje de valor ya que esto no tenga tiene que estar listado en coin market cap si vamos a coin market cap y buscamos en el buscador anotamos no se encuentra una vez cuando ya esté aquí en con market cap listado o en coin gecko ya aparecerá su porcentaje de monto y todo lo que necesitamos saber en nuestra wallet truce wallet así que eso es todo amigos ya tenemos nuestro token bfg muy pronto también tendremos nuestros tokens winners nada más de nuestro canal de youtube sustituirá reemplazará a bitcoin será la próxima el próximo el próximo bitcoin superando todos los rankings la mejor cripto moneda para vivir la libertad financiera nos vemos en un siguiente vídeo chao